Le cuento, Rubén Díaz Él hace contenido en Tik Tok Él tiene un motor Packard ¿Qué pasa? Que el camión se le apagó En la carretera Él pensaba que era problema de diésel Y le cambió todos los filtros No prendió el camión, se lo tuvo que llevar en grúa Le pusieron otra computadora Que cogió prestada de un amigo Y tampoco funcionó el problema El hombre se estaba volviendo loco Y adivina cuál era el problema El problemita era un simple fusible Que va aquí Que es que le manda la corriente A la computadora Y si ese fusible está dañado El camión nunca te va a prender Porque no le están mandando señal a la computadora Son problemitas que dan Que la verdad es que el que no sabe No es como que no ve Vamos a darle un vistazo de cerca Para que vean lo que estoy diciendo Ahí donde está esa cajita Ahí es que yo le digo Ahí es que está el posible Que seguro a muchos de ustedes le ha pasado Y han gastado miles de dólares Muchachos, les cuento Lo que le pasó a un colega Le pasó lo siguiente Resulta que el diotilo paró Por alguna razón El problema fue Que le hicieron un examen de droga Y le salió positivo Llamaron a su compañía Y le dijeron lo que pasó ¿Qué pasa? Que en el estado de Pensilvania Cuando a usted sale positivo En alguna sustancia Que linda manera de perder su licencia Tengan mucho cuidado La verdad es que tengan mucho cuidado Con lo que están haciendo Ese señor Se quedó sin licencia El problema es ¿Qué aseguranza Te va a asegurar el camión? ¿O te va a asegurar a ti? Ya con esa ficha que tú tienes Porque imagínate Si un inocente Por culpa de él cobra Que pase algo en la carretera Díganme, díganme ustedes ¿Cómo se van a sentir? Díganme Que venga un inocente Y te haga una barbaridad así Nosotros los camiones grandes Siempre tenemos la culpa Díganme Rabia que alguna vez se me da Rabia, rabia, rabia Si ustedes se van a comprar un camión O se van a meter en un negocio Asegúrense ¿Cómo ustedes van a sacar el dinero? ¿Dónde lo van a poner a trabajar? Y que tengan algo amarrado Mi nombre es Blas Y recuerden De siempre estar positivo Y nunca negativo Chao, chao 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 Gracias.